Manuela 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 Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cada día, cada instante, mi ilusión más grande será Manuela Solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela He guardado silencio sobre las intrigas más superficiales y tontas que han ocurrido a mi alrededor En su mundo, Madame, el silencio ha sido siempre mi conducta natural Tirará todo por la borda rompiendo tu silencio He perdurado en este servicio de servirle Por la simple razón de cumplir con lo pactado Por Isabel, por su felicidad Pero ahora es distinto, Madame Ahora exijo el mismo cumplimiento que durante años Condenó mis palabras, mis caricias y mi amor por mi hija Ahora es distinto, Madame Guerrero Acabarás con ella No eres más que una pobre mujer Que nada puede darle Nada Le he dado la vida Le parece poco Tan ligeramente me juzga Que el fruto de mi vida Es considerado por usted Nada Si, la trajiste al mundo, es verdad Y la quitarás de él Diciéndole la verdad Ella me necesita Este mundo en el que yo vivo puede salvarla No el tuyo No, Isabel es mi hija Y no hay mundo Que pueda separarla de esta verdad Y de esta sangre Usted no sabe lo que es un hijo Porque nunca lo ha tenido Usted nunca pudo lograr la belleza de ese milagro Pero yo sí Di parte de mi vida Para que ella viviera Me entregaste a tu hija, ¿para qué? ¿Para quitarle ahora todos sus sueños? ¡No! No, hicimos un pacto, recuerda Yo no regalé a mi hija Ella volvería a mí Al concluir sus estudios Tío, tío mío Dios sabe que no miento No permitiré jamás Que usted me arrebate lo único que la vida me dio Como premio Por soportar tanta injusticia ¿Injusticia? ¡Haberla colmado de futuro y de felicidad! ¡Es injusticia! ¡Sí! ¡Injusticia! ¡Es la mentira con la que pretende robarme a mi hija! ¡Basta, Bernarda! ¿Qué pretende usted? Para acabar con la salud de Madame Guerrero Usted sabe muy bien Lo que pretendo Usted fue testigo Mensaje, señor Salinas Artención ¿Charlie? Fernando, sí Hay un problema con el pasaje mío de... No lo sé todavía Supongo que en la agencia me lo van a decir Hagamos una cosa Te llamo de la agencia Y a lo mejor nos encontramos directamente en el aeropuerto Ok, te llamo Ya está todo Tu pintura Tu crema Además, en el baño no quedó nada Es increíble Nos costó tanto conseguir este vestido Y ahora cómo termina todo Sin fiesta Sin graduación Sin nada No, Isabel No nos digas eso Te has agradado como todas Y el vestido bueno Ya tendrás oportunidad para usar Hola Sí, sí Sí, perfectamente Sí, le aviso Era de la agencia de viajes Podemos ir a buscar tu pasado No, sí, le sovereignty No, sí, así Pero no es ser Disculpe, señorita. Me avisaron que había un pasaje a Buenos Aires a nombre de Isabel Guerrero. Enseguida. Gracias. A ver el pasaporte. Isabel. Mira quién está ahí. ¿Eh? El del auto, el del accidente. Hola. Me alegra saber que no te pasó nada en el accidente. Gracias. Señor Salina, por favor. Permiso. Tiene un pequeño comentario. Aquí tiene, señorita. Aerolíneas argentinas, mañana a las 2 pm. ¿Quién es la señorita? No sabría decirle, señor. Pero tiene un inconveniente en el pasaje. Acá. ¿Cómo inconveniente? Bueno, pero con mucha suerte lo hemos remediado. Me firma. Pero yo lo arreglamos. A ver, por acá. No, no. Sí, cuando tenía posibilidad. Muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Y ese? ¿Cero dos? Andá. Gracias. ¿Cómo no? Claro. No, lo importante es eso. ¿Se puede solucionar? Muy bien. No, no. No, no. No, no. Vas a tener que ayudarme, Benigno. Para eso estoy, madame, para servirla. Por favor, acércate. Debes ponerte en contacto con el doctor Pintos. Sé que no es fácil, porque Bernarda tiene controladas todas las llamadas. Pero hay otra forma de hacerlo. Por supuesto que sí, madame. Solo espero su orden. ¿Qué debo hacer? ¿Ira verlo personalmente? Sí, sí, Benigno, sí. Él tiene en su poder unos documentos que pueden garantizar la felicidad de Isabel. Tú sabes de qué lado está la felicidad de mi hija, ¿no es cierto? Haré lo que usted me ordene, madame. Trae al doctor Pintos y los documentos. Muy bien. El doctor Pintos sabe de qué documentos se trata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dile solamente que son los documentos que logré con su ayuda. Nada más que eso. Él sabe de qué se trata. Y tú también. Partidas de nacimiento y esa cosa. Él sabe, Benigno. El doctor Pintos sabe. ¡Ay, qué linda! ¿Y estas rosas? Para ti. Fernando Salinas. ¿Quién es? Ay, me muero. Ay, divino el del auto. Es increíble. Isabel, ya que te vas, no me dejas las flores. Si quieres, te lo dejo a él. ¿No te gusta ni un poquito? En estos momentos... No puedo pensar en otra cosa sino en mamá. Pero... Tengo que reconocer que... Que fue muy dura con él. No se lo merecía. Mucho gusto. Soy Teresa Salinas. Piazzere, Marcelo Negri. Ah, ¿le es italiano? Sí, pero... Hablo español. En fin, trato de hablarlo un poquito. No, veo que habla muy bien. No, no es verdad. Sí. Perdona. Me perdón. ¿Quiere pasarnos en temas? No, está bien acá. Está bien acá. Bueno, como quiera. La señora Gabriela le habló de mí. ¿No es verdad? Gabriela. Ah, usted dice mi tía Gabriela. Sí, supongo que sí. Me ha dicho que quería arreglar su parque. Yo soy arquitecto paisajista, ¿correcto? Correctísimo. Aquí traje mi corbeta de trabajos. Y si usted... No, no, mire. No, no, no. Deje, deje. Ya me acuerdo perfectamente. Ay, lo que pasa es que llegando con tantas cosas en la cabeza, tantos problemas que, bueno... No, no importa. Escúchese, viene en un momento inoportuno. Puedo regresar cuando usted quiera. No es inoportuno. ¿Está bien? ¿Cómo dijo que se llama? Marcello Negri. Bueno, Marcello. Muy bien. Marcello, ya que va a arreglar mi parque y mi jardín. ¿Qué le parece si no me dice, señora? ¿Sabe cómo me llamo? Teresa, ya se lo dije. Va bien, Teresa. Teresa. Señora. ¿Sí? Perdón, señora. Llamada de Los Ángeles, señora Teresa. Su hermano Fernando. Ah, suerte. Permiso. Permiso. Hola. Teresa. Soy yo, Fernando. ¿Qué? ¿Ya te olvidaste de mi voz? Me olvido de la mía con más frecuencia. Si según el personaje que me toca interpretar en la vida, mi voz es distinta. Ya no sé muy bien quién soy. ¿Y ahora qué personaje representas? El de esposa víctima, engañada por su segundo marido. No se nota. Tengo audiencia de divorcio la semana que viene. Lo eché. Pero jamás pensé que Orlando batiera todos los récords de permanencia mínima contigo. Evidentemente el matrimonio nos hizo para ti, ¿eh? El matrimonio, sí. Lo que nos hizo para mí fue el marido único. Bueno, pero dime, ¿cuándo piensas volver? Estoy saliendo para Buenos Aires dentro de un rato. ¿Ya? Ay, yo con mi dolor a cuestas. ¿Qué dolor? En el segundo divorcio, te crees que no duele. Bueno, pero te esperaré como corresponde. Viajo por aerolíneas. Vuelo 462. Bueno, sí, saludos a Orlando. Orlando o quien sea. Uy, estaré en el aeropuerto ansiosa por verte. Gracias. Chao, ustedes. Bueno, me tengo que ir. La se espero en Buenos Aires. Mi casa es muy grande. Y pueden ir todas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el parque de un palacio de Milano que yo remodelé. Pienso que aquí se podría hacer algo parecido, salvándose las diferencias climáticas, por supuesto. Y acá abrimos un estanque con una pequeña cascada, ¿ve? En Europa los estanques están muy de moda, de verdad. Y... ¿Vosotros dónde vive, Marcelo? ¿Yo? Bueno, hasta hace un mes estuve radicado en Madrid. Me contrataron para un trabajo, para remodelar un parque público y... ¿Se queda mucho en Buenos Aires? No, mucho no. Mis planes son de viajar a Europa, Italia pronto, el trabajo, usted sabe. Entonces voy a tener que empeñarme mucho para que modifique sus planes. Hay que llevar otra maleta más. Por mi hermana es esta. ¿Esta? En realidad no es por mi hermana, ¿eh? Es ropa para su marido, para mi cuñado. Y en realidad no sé si todavía va a ser mi cuñado. O sea, no sé si va a ser el marido de mi hermana, porque mi hermana cambia de marido como... ¿Y Charlie? ¿Qué pasó con Charlie? Ya te conté. Le dieron un papel en una serie americana. Está trabajando. ¿En inglés? ¡En inglés! Pues lo perdono. Sí. Bueno, te voy a extrañar. Yo también. Las cosas se van a solucionar. Vas a ver. Ojalá. Quizás te espera algo mejor. Nunca se sabe, ¿no? Pasaporte, por favor. ¿Jualita? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es el del accidente, el buen mozo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Dios mío, nunca nadie me ha maltratado tanto como esta señorita. Pero nunca nadie me ha gustado tanto como ella. Esto merece una reparación. Es que no te tengan que reparar la cara, ¿no? Perdón, soy Fernando Salinas y solamente vengo aquí para tratar de ayudar. Perdóneme, no hablo con desconocidos. Perdóneme, no hablo con desconocidos. Gracias. ¿Te gustó la operación? Realmente sorprendente. Todo muy elegante, muy distinguido. Exactamente como me gusta a mí. Elegante, distinguido. ¿Y tú siempre vienes aquí, después del Teatro Colón? No. Solamente cuando estoy bien acompañada y cuando alguien me... Bueno, digamos que... que me caiga muy bien. ¿Y eso es mi seguido? ¿Que me caiga el invierno? No, pocas veces Pero... Que me caiga tan bien como para pretender que se quede mucho tiempo conmigo Casi nunca Y además No precisamente en este lugar, ¿no? No, pocas veces No, pocas veces No, pocas veces ¿No te dijo Benigno a dónde iba? ¿Qué? ¿Te gusta el vino ahora? No, no, yo no Jamás ¿A dónde fue Benigno? ¿A comprar vino? No, no Dijo que iba a ver el abogado al doctor... ¡Pintos! ¿Se da cuenta, Teresa? Son bocetos muy precarios Ellos, ellos a mano alzada Pero los hice para que usted se dé una idea del aspecto que puede tener el parque después la modificación Claro Y con respeto al presupuesto... Ay, 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 ay... ¿Cuánto has visto de Buenos Aires, Marcello? ¿Por qué no te olvidas del trabajo y te dejas guiar por mi experiencia? ¿Perdón? ¿Qué pensaste? Me refiero a mi experiencia turística Ay, esta ciudad encierra secretos maravillosos No te puedes volver a Europa sin conocerlos Bueno, si usted... Ay, 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 usted, debes estudiarme Ya, nos conocemos demasiado, ¿no te parece? Bastante Ay, ¿a caso te parezco tan vieja? Máxima, que rebe alto ¿Sí? De ninguna manera Tú eres una mujer afascinante ¿Afascinante? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no imaginado cuando atravesaste moribunda la puerta de esta casa. Sí, madame. Sé que Isabel encontró aquí la felicidad que soñé para ella, pero nunca imaginé que debería pagar el precio al perderla. Ay, no la has perdido. La tendrás ante tus ojos toda la vida. Ante mis ojos. ¿Y cuáles son mis ojos? ¿Los de la madre o los de la sirvienta, que cada día la ve más lejana? Debería conformarte con verla feliz, pero no. Solo quieres abrazarla para robarle la ilusión y el futuro. ¿Robarle? Sí. No. Robarle, no. Darle mi vida. Decirle hija, hija, hija mía. ¿Va cómo robarle? No. Darle todo. Usted no sabe nada, madame Guerrero. Usted nunca sintió su propia carne transformándose por dentro. Nunca entenderá desde dónde llega este llamado a Isabel. Usted no sabe nada. Usted no es madre. Dios mío. Si pudieras entender. Entiendo. Sí. Claro que entiendo. Entiendo, pero necesito. Y ella también necesita. Tarde o temprano, ¿eh, madame Guerrero? Tarde o temprano correrá hacia mí y me llamará por mi nombre. Bernarda. Esto que yo siento, madame Guerrero, es amor. No egoísmo. Amor. Es amor lo que me está llenando de fuerza. Lo lloro. Es amor. Una palabra que hace mucho tiempo hubiera desterrado de mi vida si no fuera por Isabel. Es amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. 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 Amor La palabra, amor. Dios mío, que distancia hay entre mí. La palabra, amor. El amor, el amor estaba en mí cuando sus brazos rodearon mi cuerpo. El amor, la parte de mi vida que está muerta. El amor, el amor estaba en mí si supieras cómo está tu hija, Corrado. Si supieras de amor. Pero no, no, no hay amor. Se murió dentro de la memoria. Ahora solo vive en Isabel. No hay amor. Inmediatamente lo anunciaré a Madame Guerrero, doctor Pintos. Espero que ella me aclare la razón de tanta urgencia, ¿no? Estoy seguro de eso. Lamento no poder informarle nada más. Madame Guerrero dijo que usted sabría de qué se trataba. Por aquí, por favor. Son tantas las cosas que me relacionan profesionalmente con Madame Guerrero que no me atrevo a suponer cuál de ellas se trata. A lo mejor es como usted dice, con referencia a la joven Isabel, ¿no? Ya lo anuncio. Tome asiento, por favor. ¡Gracias! 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 Certificado de nacimiento. ¡Isabel! 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 Abel, ven a mí antes de que sea demasiado tarde. ¿Sí? Soy benigno, madame. Está en el corpito. Que pase. Lo estaba esperando, doctor Pintos. Buenas tardes, ¿puedo telefonar, por favor? ¿Cómo? Perdóname, ¿podría usar el teléfono, por favor? Sí, por favor. Gracias. La señora Teresa, por favor. Un café. Gracias. ¡Chao! Tengo el presupuesto listo, Teresa. Si quieres, te lo alcanzo. Bueno, excelente. Y... pero con respecto al presupuesto... Y ahí... Está bien. Hasta mañana, entonces. ¡Chao! 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 Vengo a pedirte perdón. ¡Chao! 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 Manuela, como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor. Manuela, como espira en primavera, como luna llena eres mi amor. Manuela, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor. Manuela, tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para... Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la adultura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.